¿Qué le sirvo? Un aguarras con uranio con sus gotas de char 3 ¿Conocen a ese? ¿Primera vez que lo veo? ¿Y yo? Pues ojo al pan, si no lo pierdan de vista Un aguarras con uranio con sus gotas de char 3 Pero el de Puebla, ni hablar En la María, ni hablar En la Popular, ni hablar En la Panchuvilla, ni hablar En San Francisco, ni hablar Y en Aguazú, ni hablar En la Popular, 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 ni hablar